Quiero que veas a esa perra que está allá La veo Es una dama Y conseguiré su número No conseguirás el número de nadie Tonto, mírame Hola, cariño ¡Maldita perra, idiota! Dame tu maldito número ¡Rápido, rápido! ¡Dame tu número! ¡Rápido! ¡Rápido, perra! ¡Rápido! ¡Excelente! Te llamaré como a las cinco, ¿sí? ¡Contesta! Sí, sí Eso está mejor Cuídate mucho, cariño ¡Lo conseguí! ¡Te lo dije! ¡Suscríbete al canal!